Y nosotros fundamos la Escuela Experimental de Arte en Tegucigalpa, que es un proyecto que básicamente colabora con artistas y con comunidades y desarrollamos proyectos en diferentes lugares aplicando el arte para el desarrollo comunitario, pero también para la formación de artistas emergentes. Bueno, como pueden ver, nosotros trabajamos no solamente en espacios culturales, también nos vamos a los barrios. En este caso, tenemos un proyecto llamado Bariografías en la colonia Campo Cielo, El Pastel, la 3 de Mayo. Son colonias que generalmente tienen una fama muy bonita. Sin embargo, nosotros tratamos de capacitar a jóvenes creativos que están en estos barrios que no tienen la oportunidad de venir a los espacios. ¿Qué hacemos? Bueno, tres meses cada módulo en capacitación. Sacamos camisetas, bolsos. Les enseñamos un poco acerca de arte también. Y sobre todo nos interesa mucho que ellos puedan desarrollar competencias técnicas que les permita tener una vida laboral, poder acceder a un empleo. Nosotros como escuela tratamos de apoyarles sobre todo en todo el tema de materiales y la consolidación de una microempresa cooperativa. Entonces, dejamos equipados espacios con talleres de serigrafía, tintas, pantallas y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, las camisetas que ustedes están viendo ahí son camisetas que los chicos hacen. Lo que más nos interesaba era poder hacer una identidad de barrio. Es que se pudieran como generar productos con las personas de la comunidad y que estos productos al mismo tiempo sirvieran para poder visualizar, digamos, todo esto que se puede hacer también dentro del barrio. Sí, estas camisetas también, aparte de, tratamos de promoverlas, sacarlas como del espacio y venderlas como producto pues artístico. Si bien, son camisetas que, pues, un enfoque bien como comunitario, pero también con una idea de un diseño un poco más avanzado. Y por otro lado también nos interesa mucho cómo la gente se puede integrar alrededor de una idea, alrededor de la posibilidad de construir algo desde su espacio. Aquí pueden ver algunas de las personas que han estado en los talleres de barriografías presentando sus productos y lo más importante de todo es que no hay un límite de edades. Funciona, no, no funciona. Qué lástima. Bueno, nosotros, esta es como una de las alas del proyecto de lo que es la escuela, ¿sí? Hemos desarrollado barriografías en Campo Cielo, la Colonia El Sitio y en la travesía. Y lo más importante de todo es que se va generando una dinámica bastante interesante en donde las personas que participan de los talleres pueden, digamos, desarrollar su propia empresa a partir de los recursos que la escuela le deja. Y bueno, la otra, como columna vertebral de la IT, es un proyecto llamado Nómada, pensando la obra de arte. Ya este tiene como un enfoque más hacia personas que están interesadas en la producción artística. Siendo nosotros artistas visuales, pues, tratamos de proponer un poco los espacios donde se pueda ampliar un poco lo que es el arte contemporáneo en base a módulos. En este caso, estamos viendo imágenes, ya vamos por la cuarta temporada. Esta era el Nómada 02, donde hay artistas o gente que viene de la producción o de bellas artes o de diferentes áreas, ya desde la psicología, qué sé yo, que tiene intereses en producir y está este espacio para que lo hagan. Sí, Nómada es una plataforma para artistas emergentes y lo más importante de todo es que funciona como un laboratorio. Cualquier persona que tiene interés como en vincularse a las artes visuales, a las artes experimentales, puede ingresar a Nómada, sin importar, digamos, la profesión o el área de donde viene. Este año, para la cuarta temporada de Nómada, tenemos 11 artistas que van a estar presentando proyectos y vamos a tener 11 artistas centroamericanos que vienen para acompañar parte de la muestra. Entonces, es un proyecto bastante grande que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Sobre todo, en lo que ha sido Nómada 1, 2 y 3, este proyecto se ha hecho en diferentes centros culturales, Mujeres en las Artes, el Centro Cultural de España, el MIM y lo más interesante de todo es que no requiere de un espacio físico, por eso se llama Nómada, porque cada año se hace en un lugar diferente. Aparte, también se hace con la voluntad de los artistas. Nómada es un proyecto que no tenemos hasta el momento patrocinadores o gente que quiera aportar. Esto se hace con la voluntad de los y las artistas emergentes que forman parte de esto. Entonces, más bien, este proyecto no podría funcionar si no fuera por lo mismo, por la voluntad de la gente que quiere colaborar. También el Museo para la Identidad Nacional, que es la segunda vez que estamos haciéndolo, el Centro Cultural de España. Y lo importante de todo es que hay como una flexibilidad en cuanto a las cosas que los artistas que entran a Nómada pueden hacer, desde el video hasta la instalación, pintura, todo lo que se les ocurra poder presentar como una propuesta. Es bien interesante porque mucha de la gente que entra a Nómada no tiene de repente nociones previas de lo que es arte contemporáneo y a partir del curso tienen la posibilidad de tener una formación un poco más clara, intercambian ideas con artistas que tienen mayor trayectoria y aparte de eso, digamos, de que pueden discutir sus proyectos con otros artistas. Sí, hablando de estos artistas, también invitamos, nosotros coordinamos también el proyecto, pero invitamos a artistas internacionales que vengan a dar charlas acerca de lo que es Nómada. Nómada, el 14 de agosto tenemos la inauguración, así que invitamos a todos y todas para que nos acompañen. Son 12 artistas internacionales, 12 artistas nacionales y la sede pues es el Museo para la Identidad Nacional, así que los esperamos a las 6.30 el 14 de agosto. Muchas gracias. Gracias.